¿Qué es el Callao? De un programa general que ya tiene empezado el puerto del Callao, que se llama el Plan Nacional de Desarrollo Portuario, desde hace más de 7 años. Es un plan que se va a llevar a cabo en los próximos 30 años, en los cuales se tiene previsto la adquisición de mucho más grúas pórticas. Ojo que tener una grúa pórtica en el Callao no es que APM Termina se va a ver beneficiada solamente económicamente, sino que una grúa pórtica en el Callao, más o menos según el cálculo, son 100 familias que se benefician directamente del Callao. Lo que nosotros tenemos que hacer es asegurarnos que las personas que van a trabajar en esta zona sean efectivamente del Callao y no sean foráneas. Sí, justamente eso te decía, porque el Callao antes tenía una gran actividad portuaria a través del terminal marítimo de Callao, como conocido así. Sí, pero ahora vemos solamente que se ha reducido el número de operadores a causa de que ya no es manual, sino ahora ya es a través de grandes maquinarias. ¿Cómo hacer para producir, no solamente enriquece en la empresa privada, sino también a la gente, a la población? ¿Cómo puede impactar este rubro que es del APM Termina y qué otros rubros pueden ser, explotarse para beneficio del Callao? Lo que pasa, amigo, que aquí en el Callao nosotros tenemos un gran problema con el tema de actividades logísticas relacionadas al puerto. Entonces, cuando hablamos de puerto, la gente solamente relaciona mar y el muelle, y no hay nada más. Sin embargo, aquí hay todo un tema. Y ahora que venía por la gambeta, me hizo acordar un proyecto que lo estuvimos trabajando en el año 2008 en la Autoridad Portuaria Nacional. Yo trabajé 5 años, fui funcionario público ahí. Y me hizo recordar, cuando pasé por la gambeta, que hay un terreno gigante de la base naval, ojo, de la base naval del Callao, en la cual se estuvo viendo la posibilidad de efectuar ahí realmente el desarrollo de una sala, una zona de actividad logística. Creo que nosotros, con el favor de Dios, como autoridad, podríamos gestionar y llegar a un buen acuerdo para que esto se pueda desarrollar. Tenemos una llamada al aire. Buenos días. Aló, buenos días. ¿Su nombre? Mi nombre es Melisa Mazanet. ¿De dónde nos llama, amiga? De la naval. Qué gusto, le escuchamos. Señorita, mire, yo quería hacer una denuncia pública, porque ya esto cansa. No vaya a ser que ocurra un accidente de una magnitud muy grande. Yo transito todas las mañanas llevando a mi niña al colegio especial y la recojo en la tarde. El día miércoles se cruzó un camión de esos de... camiones de esos chicos de carga que traen los pedidos, en el semáforo que hay en el primer paradero de la naval, que casi se voltea. Había un sereno de la región callado que estaba parado en una esquina y habían dos policías. Entonces, señorita, no hay semáforo, los serenazgos no hacen nada, la policía igual. Ese pedacito es para que bajen las motos, para que transiten las motos por el auxiliar. Dios mío, señorita, yo estaba en ese momento ahí cuando el carro se ha delariado, o sea, se ha... como queriéndose voltear. Dígame, pasa una desgracia, ¿a quién se le puede denunciar para que arreglen esos semáforos? Ya es insoportable el camino para pasar. No hay ni un policía, no hay nadie que vea ese problema. Sí, compartimos su preocupación. No esperen que haya un accidente de esas magnitudes como hubo el de la vez pasada, de que mató un montón de gente. Acá es horrible, horrible. Nos han malogrado todo lo que es la urbanización naval con los lugares aledaños por hacer esta bendita pista, porque ahora solo es un solo paradero y todo el mundo se tiene que movilizar y no sabe cómo moverse. Y ahora, con el semáforo que está malogrado del primer paradero, ¿a quién hay que denunciar? ¿O hay que traer a la prensa para que vea todos los problemas que hay en Ventanilla, para que se puedan solucionar? Yo pido al alcalde de Ventanilla, ya que está haciendo obras hermosas, que vea también el problema de los semáforos, por favor. En el tema de la gambeta puntualmente, esto es parte de lo que ya se ha venido generando en el desarrollo portuario. Se ha incrementado el tema de movimientos de camiones, sin embargo vemos que existe todavía un cuello de botella. Lo que tiene que hacer el alcalde es básicamente generar condiciones para las vías de acceso. ¿Qué otras vías de acceso puede haber? Bueno, hay muchos proyectos, ojo, solamente conocemos el proyecto que no tiene nombre, pero que está direccionado a hacerlo directamente en la parte de abajo. ¿La vía costera? Exactamente, la vía costera, la vía costera, que le hemos llamado a la vía costera. Pero, ¿por qué no consultar a la población cuáles son las otras salidas que necesita realmente? ¿Por qué se lo vamos a dar directamente toda la responsabilidad de la alcaldía cuando el alcalde, como gerente... Ojo, en el Callao nosotros hemos estado acostumbrados a que el alcalde se vea en el sillón municipal y que no salga a conversar con la gente y ver las problemáticas del día a día. Entonces, pregunto yo, ¿por qué el alcalde no puede ser un gerente que trabaje en el día a día también, no solamente con el pueblo, sino con la empresa privada y sea un unificador de esas dos partes para generar condiciones económicas y reales de modernización en las empresas? O sea, sí se puede, yo creo que sí se puede. ¿Por qué no hacerlo? El día de ayer el Ministro de Interior, la Ministra de la Mujer y de Justicia han visitado la zona sur del Callao y han dicho, pues, de que parece que la inactividad del gobierno nacional como el provincial ha hecho que el Estado intervenga directamente. Pero va a intervenir, ¿de qué manera? Con 400, con 200 policías, 40 motos y 6 camionetas. Y a la parte de otras actividades, ¿no? Por ejemplo, va a haber promotores que van a estar trabajando el tema de la violencia en los hogares y en los colegios. Aparentemente es un tema integral. ¿Pero será efectivo? El tema integral es muy efectivo, pero es una solución a largo plazo. A corto plazo, nosotros tenemos un diagnóstico situacional que fue inicialmente enfocado al tema de seguridad ciudadana. ¿Cuál es el resultado que tienen de ese diagnóstico? Ese diagnóstico ha tenido como resultado, por ejemplo, para poner una perlita, que en la punta, ojo, y ya va un tema relacionado no solamente a seguridad ciudadana, sino también salud, etcétera, etcétera, porque se ha hecho un diagnóstico y con un cálculo de todas las condiciones reales de recursos que existen, en la punta, por ejemplo, hay dos ambulancias cuando tienen un servicio, con médico de 24 horas, cuando tienen un servicio de emergencia una vez al mes. Entonces, ¿qué ha dado de resultado de ese diagnóstico? En que tenemos que sí o sí, a corto plazo, hacer la reasignación de recursos personales y materiales. Es decir, si yo tengo muchas camionetas, muchos patrulleros, muchas policías, muchos serenos en esta zona donde el índice de ocurrencia, el índice de delincuencia es mucho más bajo que en otra zona, nosotros vamos a coordinar con las autoridades policiales, que son nuestros amigos, hemos tenido ahí acercamiento, ojo que el responsable político y candidato de la región de nosotros es Víctor Marquina, que es un oficial superior en retiro de la Policía Nacional, y hemos tenido muchas conversaciones con las autoridades policiales, en las cuales se han comprometido a ayudarnos con este sistema. Tenemos, espero yo, espero yo, que sea un error de la página web de la Municipalidad Provincial Callao, yo espero realmente, porque me he quedado sorprendido, al 31 de diciembre del 2013, tenemos 31 cámaras solamente de vigilancia, solamente para las zonas alergidas. ¿Y el resto? Exactamente, espero que sea un error, realmente, porque si tenemos... ¿Cuánto se ha considerado que hubieran...? Tenemos considerado un PIA, en el PIA del año 2013, habíamos considerado medio millón de soles, ¿cómo es posible que en el año, que en agosto de ese mismo año, se haya reconsiderado el PIN, o sea, ya no es PIA, sino PIN, el modificado, con 3.800.000, o sea, 600%. Hay una mala planificación, un mal presupuesto. Hay una llamada al aire, sí, buenos días. Soy, buenos días, soy Juana Cornejo, y llamo, este, Ocrozoma, y llamo desde Ventanilla. Qué gusto. Desde Villamote. Lo escuchamos. Por favor, quisiera preguntar al candidato qué va a hacer por la salud en Ventanilla. Gracias. Muchas gracias a usted. Sí, muy amable señora Ocrozoma. Bueno, el tema de salud es gigante aquí en Ventanilla, ¿no? Pero una de las cositas que a veces nosotros siempre hablamos, ¿no? Hospitales, postas médicas, que de repente son competencia indirecta de la Municipalidad Provincial del Callao y más directa de la región, de la direza o del Ministerio de Transportes, o perdón, del Ministerio de Salud o del Ejecutivo, en algunos casos, o de la Municipalidad Distrita de Ventanilla, en otros casos. A veces nos hemos quedado de solayo con el tema del problema, por ejemplo, como la discapacidad aquí en Ventanilla. Tenemos un gran porcentaje de discapacitados en Ventanilla, en las cuales se les ha prometido un centro de rehabilitación en Cerro Cachito y penosamente no se ha concluido. Vuelvo a repetir, no en este programa, pero lo he dicho anteriormente. Este gobierno que está saliendo ha hecho muy buenas cosas. No hay que ser mezquino, no hay que ser mezquino. Han hecho muy buenas cosas. Pero lo que ellos han hecho, nosotros creemos que también podemos continuarlo y hacer mejor. Y este es uno de los puntos que yo principalmente me he comprometido en desarrollar este centro de rehabilitación. Ese va a ser el primer paso para que la población de Ventanilla pueda creer o que efectivamente estos señores cumplen su palabra. De repente no es una gran mega obra que espera Ventanilla, pero es un primer paso para que la comunidad ventanillense pueda confiar en nosotros y poder seguir avanzando en salud. Ahora que tocaste el tema del transporte menor, justo venía y me decía el señor Sandro, no se olvide, a partir de las 6 de la tarde, no quieren llegar los carros aquí a Ventanilla. No quieren llegar las combis, los micros, no te quieren llevar. O te quieren cobrar el doble o te quieren bajar por el Lóbalo de Cienta Mía para irse a Fossett, darse nuevamente la vuelta y poder venir por acá. En mi trabajo hay más o menos unos 7 muchachos de Ventanilla. Esos muchachos emprendedores, dos se han juntado, son de acá de Ventanilla, dos de acá de Angamos. Se han juntado estos dos chicos y se han comprado una pequeña furgoneta y se paran al frente a Totus en Saezpeña, se cuadran ahí saliendo del trabajo. Jefe, ¿qué haces por acá? Oye, ¿tú qué haces por acá? No jefe, voy a salir a la chamba, estamos esperando subir la mayor cantidad de pasajeros, se suben 7, 8 pasajeros a su furgoneta y se vienen acá a Ventanilla llevando gente, gente muy próspera de Ventanilla, es emprendedora. Ese problema, yo le digo, oye, ¿lo estás haciendo solamente por lucro? Me dice, no jefe, no solamente por lucro personal y familiar, sino también lo estoy haciendo porque la gente no quiere ir a Ventanilla. No quiere ir a Ventanilla, ¿por qué? Porque está en la bendita cámara de papeletas que si vas a 61% en automático te carretean o te esperan faltando un kilómetro. No quieren ir por el tema del tráfico, por el tema del tráfico de los camiones que a veces se congestionan saliendo ahí por la zona de ferroles, etcétera, etcétera. Y todo el cuello de botella que se hace a la salida de Unimar y todas estas empresas logísticas. Entonces, definitivamente nosotros, esa... La medida no es muy popular, hay que ser sincero. El tema de las papeletas no es popular. ¿De qué funciona? Sí funciona. O sea, el fondo es bueno, hay que darle la corrección a la forma. Eso es lo que hay que hacer. Amigo Ventanillense, amigo Chalaco, las cuatro A's, por favor. A veces se están confundiendo y hay que ser insidiosos, y discúlpenme que sean así, pero hay que incidir en el tema. Las cuatro A's de Alianza para el Progreso. No va a salir mi cara los que quieran votar por mí, penosamente. Va a salir la letra A. La letra A.